Cada mañana la decides tú. ¿Dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que buscas? ¿Te pones un objetivo? ¿Te marcas metas? ¿Estás preparado para el cambio? ¿O crees que hay algún secreto que no conoces? Sonríe. Disfruta haciendo lo que haces. Da tu 100%. Es fácil. Solo tienes que visualizarlo. El momento es ahora. La pregunta no es ¿puedes? La pregunta es ¿quieres? ¿Estás lista, mi amor? ¿No? ¿No estás lista? Estaba muy nerviosa los dos. Ese es el vídeo que más nervioso estoy. La verdad sí. Si no soy yo, lo siento, pero estamos... ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué pone aquí? ¿Million? 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 ¿Kiwi? ¿Eso qué es? ¿Million? ¿Me grabas tú, mi amor? Es que ya no sé... Máquinas, aquí está nuestra marca de suplementos. Os presento... ¡Million! ¿Vale? ¡Million! ¡Por fin! No me lo creo. Es que está sin palabra. Grande ya ha llegado, máquinas. Tal y como veis este vídeo, está live. Podéis ir a millionsups.com y ya están disponibles los suplementos más salsa del mercado. Máquinas, llevo muchísimo tiempo trabajando en esta marca. Muchas gracias a todo mi equipo que ha hecho también esto posible. Hemos tenido 10 años ya en el mundo del fitness, probando todos los suplementos, aprendiendo sobre nutrición, sobre suplementos, para poder desarrollar esos suplementos que están ideados para mi lifestyle, tu lifestyle, el lifestyle que todos queremos, para ayudarnos a conseguir ese físico y más importante, para ayudarnos a conseguir todas estas metas que queremos conseguir en la vida. Bueno, máquinas, antes de empezar, voy a ir uno a uno, ¿vale? Para que os enseñe todos los suplementos con los que lanzamos. Pero antes de empezar, quiero dejaros saber que el día de lanzamiento, hoy, no sé cuánto se extenderá, si un día, dos, ¿vale? Tenemos la mayor oferta que vamos a hacer en million subs, ¿vale? Y es de un 25% de descuento en toda la web, ¿vale? Ya lo tenéis aplicado, ¿ok? Y además, para pedidos superiores a 50 euros, os vais a llevar un shaker... Uy, que espera, voy a poner shaker, que no lo pilla. Espérate. Te estás olvidando. Un shaker como este. Mirad qué bonito es. Me encanta. O sea, million, el logo. Este es el logo de million. Este. Este, ¿no? Ok. Aquí tenemos el shaker, ¿ok? O sea, os lleváis un shaker como ese de regalo, pedidos superiores a 50 euros. Y si salís más de 80 euros, el shaker más una camiseta de manga corta o tirantes a elegir máquinas, ¿ok? Million subs. Million subs. No me lo creo, es que... Es como... Tengo corazón, ¿sabes? Como máquinas de verdad. O sea, quiero... Quiero dar las gracias a todos. O sea, es que es... Es increíble el trayecto que hemos llevado. Quiero daros de verdad a todos las gracias. Si os me sigáis desde hace 10 años o dar desde ayer por vuestro apoyo, sin vosotros no estaría hoy aquí. Y sin vosotros todo esto no sería posible. No. Así que... ¿Estás grabando ahí bien, amor? Porque siento como que estás un poco... Bueno, máquinas, ¿sabéis que yo nunca os he pedido nada? No os voy a pedir nada, solo estoy aquí para ayudaros. Ese es mi principal objetivo. Me encanta ayudar, ayudaros a transformar vuestro físico, a transformar vuestra vida, a mejorar vuestra vida. Pero solo os voy a pedir una cosa y es que me apoyéis en este proyecto porque tengo unas ganas tremendas de que probéis estos suplementos que he trabajado tan duro para crear y no os voy a defraudar. O sea, desde cómo os va a llegar a vuestra casa. Por cierto, al día siguiente no vais a tener vuestro pedido. Si lo pedís en España, ¿ok? El envío va a ser rapidísimo y enviamos a todo el mundo. ¿Vale? Estés en España, estés en Estados Unidos, estés en donde seas, enviamos a todo el mundo. ¿Vale? Desde cómo te va a llegar, desde la presentación, ¿vale? Desde el sabor, desde la calidad, vais a alucinar, máquinas. Aquí está todo mi esfuerzo, toda mi sabiduría, todo lo que llevo en este mundo del fitness plantando esos suplementos. Así que vamos a por ello, vamos a ir uno a uno. Bueno, máquinas, con Bill & Whey es el producto que más he tardado en desarrollar junto a mi equipo de investigación y desarrollo porque he querido crear una experiencia única. Y quiero crear una proteína de la máxima calidad, pero que la experiencia de tomarla sea única. Que estés, que tengas ganas de que llegue ese momento en el que lo mezclas con tu comida o que te lo tomas en un shake. Sobre todo el sabor, ¿vale? El sabor, la digestión. Entonces, ya sabéis, la proteína es... Yo siempre predico la Whey, es la proteína que más me gusta. Eso es un suplemento que vas a poder usar a diario como sustitutivo de comidas, tu post-entreno, en fin. Esto ya lo sabéis, ¿vale? Vamos a ir con el siguiente producto. Lambo. Lambo es que es uno de mis productos favoritos, es el pre-entreno, ¿vale? Está en honor a Kiwi, ¿vale? Lambo es un pre-entreno que también es de lo que más me ha costado desarrollar. Es un pre-entreno que te va a dar energía, te va a enfocar, te va a dar congestión, ¿vale? Y te va a ayudar a tener un mejor entrenamiento, ¿vale? Es un pre-entreno que no te va a volver loco, que es estable, que no te da un pelotazo y luego te caes y te sientes mal. Es un pre-entreno súper estable, ¿vale? Os recomiendo que empecéis poco a poco con medio scoop, con un scoop, ¿vale? Que vais creciendo hasta a lo mejor una dosis, dos scoops, depende, ¿vale? Pero es un pre-entreno que os va a ayudar también en cualquier deporte, no solo en entrenamiento en pesas, ya sea crossfit, ya sea un entrenamiento de resistencia, ¿vale? Te va a dar esa energía necesaria cuando no la tengas para poder reventar ese entrenamiento, ¿vale, máquinas? Os va a encantar este pre-entreno, os lo puedo asegurar. Y el sabor, el sabor de este pre-entreno es una pasada, ¿vale? Lo tenemos todos los suplementos, todos los suplementos los tenemos en un montón de sabores. ¿Estás grabando? Sí. La estoy hablando aquí como no grabes encima después de todo esto. Sí, va a ir. Bueno, máquinas, esto va a Rao, ya sabéis, estoy nervioso pero es normal, esto es algo muy grande, seguramente vaya a decir las cosas mal pero perdonadme porque... Está demasiado nervioso, nunca lo he visto. Es que no sabéis la cantidad de trabajo, pero bueno, estoy muy emocionado. Aminos, ¿ok? Aminoemilio en máquina, de mis productos favoritos, ¿ok? Lo tenemos en un montón de sabores también. Este producto os va a ayudar a ganar masa muscular, os va a ayudar a no perder el gas en definición, es un producto que uso todo el año, ¿vale? Lo podéis usar también mientras entrenáis para ayudaros a tener un mejor entrenamiento, a sostener con más energía hasta el final, ¿vale? Así que por ahí tenemos el otro producto. Ahora tenemos, por aquí vamos a ir siguiente con la creatina, ¿vale? Producto también buenísimo, que yo recomiendo usar todo el año, sea volumen o de definición. Creatina, monohidrato, micronizada, se disuelve súper bien con el agua, no se te va a quedar abajo. Tenemos en varios sabores también. Este producto también lo podéis usar a cualquier hora del día, pero os recomiendo que lo uséis todos los días, ¿vale? Unos 5 gramos, un scoop, ¿vale? Eso es lo que va a hacer es ayudaros a tener un poco más de fuerza, por lo que os va a ayudar a ganar esa masa muscular que estamos persiguiendo, ¿vale, máquinas? Ok, vamos con un producto, el siguiente producto, que para mí este es un producto, sobre todo, que se adapta mucho a mi lifestyle y al lifestyle que predico, porque es un lifestyle en el que disfrutamos de la vida, es un lifestyle en el que viajamos mucho, es un lifestyle en el que a veces algún día no comemos tantas comidas o se nos olvida beber ese agua que tenemos que beber. Entonces, ¿qué pasa cuando no bebes los 3 litros y medio o 3 litros de agua que necesitas beber al día? Que tu cuerpo retiene agua. ¿Qué pasa cuando viajas y vuelas que tu cuerpo retiene agua? Entonces, este producto lo que hago precisamente para eso se llama Zero Water, es un diurético. Este producto, máquinas Zero Water, nos ayuda a eliminar ese exceso de agua que acumulamos por todas estas razones de vida a nuestro lifestyle, así que me encanta, lo llevo usando desde que lo hemos elaborado y diseñado durante bastantes meses y es un producto que recomiendo al 100, ¿vale? Luego tenemos, ok, no porque los esté dejando para los últimos, es que sean menos importantes. De hecho, este es uno de los suplementos más importantes, que es el Complex Million, vitaminas y minerales. Esto es algo que todo el mundo debería de tomar y recomendaría, ya hagas deporte o no hagas deporte. Tu padre, tu madre, tu abuela y aunque no hagan deporte, aún más, porque las vitaminas y los minerales es algo esencial para que tu cuerpo funcione correctamente. Consiste en dos cápsulas, una que son las vitaminas y otra que son los minerales. Entonces, tomaros las dos cápsulas después de desayunar por la mañana y este es un suplemento que os va a ayudar a que vuestro sistema digestivo, a que vuestro cuerpo, a que todo funcione correctamente y podamos hacer todos los procesos que tiene que hacer tu cuerpo, ya sea agarrar masa, perder grasa, quitar agua, meterle salsa, lo que sea. Ok, máquinas, este es un producto que no queremos que pase aquí flame, que salga esto en llamas, pero este es flame. Me encanta el nombre y su nombre, obviamente, porque salen llamas y quema todo. Es el Fat Burner, el quemagrasas, ¿vale? ¡Ojo, máquinas! Por tomar esto no significa que vayáis a quemar grasa, y esto lo he dicho siempre, para obtener resultados tenéis que tener una buena nutrición, un buen entrenamiento, una buena suplementación, ¿vale? Pero el Fat Burner, el quemagrasas, os va a ayudar en ese proceso de la quema de grasa, ¿vale? Todos los elementos, todos los ingredientes que contiene, elementos termogénicos que os va a ayudar en el proceso de quemar de grasa, como por ejemplo, os va a elevar un poquito ese ritmo cardíaco para que quememos esas calorías extras mientras hacemos ese cardio o ese deporte. ¿Cuándo recomiendo tomarlo? Por la mañana o antes del deporte. No lo toméis muy tarde porque esto también lleva cafeína y no dormiréis, ¿vale? Así que ahí lo llevamos. Máquinas, voy a nombrar solo algunos de los sabores que tenemos, como por ejemplo en la Million Way, tenemos un montón de sabores, tanto es que tengo aquí la lista, ¿vale? Salimos con Cookies and Cream, Strawberry Ice Cream, Doble Chocolate, White Chocolate, Tropical Fruits y Vainilla Cookies, ¿vale? Y por ejemplo, otro como los aminos, ¿ok? Tenemos, fijaros todos los sabores que tenemos, máquinas, tenemos Lollipop Flavor, tenemos Kiwi, Limón, Passion Fruit, Pineapple, Strawberry Cola y Watermelon, ¿ok? Para mí, en mi marca, eso ha sido algo crucial, tener variedad de sabores, tener un montón de sabores y que estén súper ricos, que todos y cada uno de estos suplementos sea algo que en tu día te apetezca y estés esperando el momento de usarlos y que no solo sepan bien, sino que te ayuden a tener un mejor entrenamiento, te ayuden a sobre todo recuperar más rápido y obtener esos resultados, Sasa, que queremos. Así que máquinas, Million Subs. ¡Million Subs! Aquí estamos. ¡Qué emoción! Ya estamos. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Me encanta el logo. Me encanta el logo. No sé qué os parece. Déjame saber qué os parece el logo. A mí me encanta. Y aquí tenemos Million, tenemos ese diseño, ¿vale? Que este diseño es el logo repetido. Así que máquinas, ¿qué puedo decir? Este video va a ser un video así rápido. Tampoco voy a poner en profundidad a cómo se usan, a para qué valen cada suplemento. Ya haré un video para eso, pero simplemente quería anunciaros el lanzamiento. ¡Million Subs! ¡Million Subs! Está ya... Es que no me lo creo, es que... Es que no me lo creo, yo tampoco. No, no, no lo creo. Ahí están todos, máquinas, ¿ok? A ver. Ha sido... ¡Mucha salsa! Ha sido... Es que estoy muy emocionado. No lloro, no lloro. No lloro, no lloro. No voy a llorar, no voy a llorar. No voy a llorar. Mirad, te vamos a dar este... ¡Uy! Este para él, es el Ambo, para él. ¿Y para mí? Y para ti... Te vamos a dar... Proteína, proteína. Flame, mi amor, para que salgas en llamas. La proteína me la llevo yo. Ok. ¿Por quién no te llevan? Bueno, máquinas. Espera, vamos a despedir el vídeo como es el fin, mi amor. Bueno, máquinas. Eso ha sido la presentación de la marca. Excuse-moi. Perdonarme mis nervios. Pero no sabía ni qué decir. Se me arascaban todas las palabras, pero bueno. Y eso es... Nunca pasa con él. Somos honestos, os enseñamos nuestra vida como es y... Máquinas, estamos muy contentos de que vosotros experimentéis esta salsa, al igual que nosotros. Qué emocionante. Emocionados. Sí. Aquí tenemos toda la sauce. Y nada, máquinas. Ya sabéis, millionssubs.com tenéis 25% en toda la web. ¿Toda? Hoy, no sé si mañana, porque a ver, si los máquinas nos revientan en el almacén y se agota todo. Que imagínate, ¿sabes? Imagínate, yo. Estos máquinas son muy máquinas, ¿sabes? Aprovechad la oferta de máquinas, de verdad. Este 25% no va a volver a pasar porque es un gran descuento. Malos regalitos. Así que vamos a darle salsa a máquinas. Por favor, quiero que me etiqueten. Etiquetarme en esos suplementos, esas cajas cuando lleguen. Cuando veáis la caja, vais a flipar. Etiquetar a millionssubs. Las cajas. Millionssubs en Instagram, por cierto, aquí. Darle un follow a Instagram de millionssubs. Ahí vamos a tener todas las ofertas, toda la salsa. Así que máquinas, un saludito. De verdad, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Este para mí ha sido el vídeo más importante, más emocionante, más nervioso y más que no sé qué decir. Pero bueno, máquinas, os quiero mucho. Muchas gracias por vuestro apoyo. Millionssubs, baby. Desde Las Vegas, un saludito. Hasta la próxima, máquinas. A ver, me he aguardado un besito aquí. Chao, chao. 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 Chao, chao. Chao, chao.